¿Lista para la clase de hoy? ¡Excelente! ¡Qué bueno saber eso! Vamos a esperar ahí unos cuantos minutitos para que se nos vayan incorporando más estudiantes para comenzar, ¿ok? Ok, súper. ¡Ya sabe! Por ejemplo, por acá tenemos a Gustavo. ¡Grovenido, Gustavo! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Y tú? ¡Good! ¡I'm súper duper good! ¡Qué bueno de verlo por acá! ¿Estás listo para la clase de hoy? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Qué bueno saber eso! ¡Excelente! Ok, vamos a esperar unos minutitos en lo que esperamos a nuestros compañeros y luego continuaremos con la clase. ¿Está bien? Ok. Ok, súper. Es la última, ¿va? ¡Yes! Today is the last class. El día de hoy sería la última clase del módulo, ¿verdad? Después pasaríamos al siguiente módulo, claro que sí. ¿Cuál es el nombre del siguiente módulo? El siguiente módulo sería que sería preintermedio 2, preintermedio 2. Ustedes están ahorita en preintermedio 1 y luego pasan a preintermedio 2. Ok, gracias. Ya sabe. También otro recordatorio que tenemos que tener ya lista la plataforma para el día de hoy. Eso nos estamos refiriendo a sección 1, a la 5, más los exámenes. ¿Cómo vamos ahí, guys? ¿Necesitamos ayuda? Ahí ya nos fuiste bien, ya tiene. ¡Eso! ¡Qué bueno! Ya ahí solo recibiendo el Certificate, ¿verdad? Ya lo tengo. ¡Excelente! ¡Qué bueno saber eso, Gustavo! Muy bien, entonces vamos a estar esperando a que se nos unan más personitas, ya que pues no vamos a ver los ejercicios de la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno tenerla por acá! ¡It's a pleasure to have you here! ¡How are you tonight? ¡Gracias! ¡UNG compatibility! ¡And you? ¡Good! ¡Excelente! Ready for tonight's class ¿Verdad? Yes Teacher, por fin terminé la plataforma ¡Qué bueno, Alfa! Solo hubo una parte que yo lo puse bien y no sé por qué me lo agarró mal pero en eso tenía que salir de mi oficina y ya no la pude corregir vi que después mandaron unas las capturas porque veo que todos tuvimos problemas en esa parte del examen final ¡Excelente! Gracias por decírmelo, Alfa de hecho lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar el examen final juntos, así que vamos a darle respuesta y si tiene errorcito lo vamos a arreglar, no se preocupe Gracias Ya sabe por aquí también tenemos a Isaac ya voy a comenzar a encender mi cámara, listo, aquí estamos ¡Hola, hola Isaac! ¿Cómo estás haciendo hoy? ¡Bien, profesor! ¡Qué bueno saber eso! Estamos listos, ¿verdad? ¡Ready for tonight's class! ¡Sí, ready! ¡Excelente! ¡Qué bueno saber eso! También tenemos a Jonathan por acá ¡Eso! Ya vienen todos uniéndose nos a la clase aquí tenemos a Jonathan y a Amanda también a José Welcome guys to your class Ya estamos aquí listos, ¿verdad? Déjenme mostrarles por acá ¡Eight participants! ¡A good number! ¡An amazing number! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿What are we gonna do tonight? ¡Ah! Yo sé que tenemos esa duda Para comenzar Welcome to your class number 16 ¿Qué significa esto? Que hoy es la última clase como Preintermedia 1 Significa que mañana Bueno, no mañana, ¿verdad? Ya en el transcurso de la semana les van a estar mandando para el siguiente nivel que sería Preintermedia 2 Ya es el número 2 El día de hoy Today is Tuesday El día de hoy es martes March 22, ¿verdad? Le agregamos aquí la ND Tuesday, March 22, 2022 Miren nada más a qué fecha estamos Justamente al final de nuestro curso Guys, de casualidad Sé que hemos tenido preguntas con el examen final De hecho, lo vamos a revisar completo Así que there's no worries about it Vamos a revisar el examen final completo No se preocupen Pero me gustaría saber si tenemos alguna duda por ejemplo con section 5 Si se les puede ayudar en algo de la sección 5 o en alguna otra sección o problemas con la plataforma ¿Será que hay? ¿Dudas? ¿Dudas? No dudas Exactamente Gracias, Jonathan Entonces, no dudas Ay, ok Perfect En ese caso Continuamos Recordando lo que estábamos viendo Yesterday Fue relacionado a las oraciones que teníamos acá ¿Verdad? Oraciones con Present Continuous Tense Y estuvimos haciendo una de cada una Ahí más o menos me estuvieron comentando algunas personitas sobre sus oraciones Me gustaría continuar pero tal vez lo dejamos para el final de la clase ¿Con qué? Si vamos a comenzar ¿Con qué? Si estamos listos para comenzar la clase de hoy Pues con un trabalenguas Miren nada más Aquí tenemos a Mr. Tongue Twister Terminamos con Mr. Tongue Twister ¡Qué barbaridad! Tongue Twister Sí ¿Por qué es el señor trabalenguas? ¿Verdad? Tongue Twister Tongue Twister Exactly Tongue Twister En este caso Mr. Tongue Twister tried to train his tongue to twist and turn ¿Qué dice? Que el señor trabalenguas trató de entrenar su lengua Él trató de entrenar su lengua ¿Cómo? Contrabalenguas Estoy segura Entonces ¿Qué dice? To twist and turn ¿Qué? Tratando de girarla ¿Verdad? Retorcerla y girarla Twist and turn Por eso a veces bueno tenemos estos juegos que nos dicen que estamos nosotros twisting ¿Verdad? Porque nos estamos prácticamente moviendo y doblando Entonces ¿Qué más? Tweet and twat to learn the letter T ¿Qué nos está diciendo acá? Tweet and twat Tweet and twat Aquí Tweet and twat Esta es una onomatopeya Es como por ejemplo ¿Cómo les puedo decir? Como cuando nosotros hacemos sonidos así como cuando vemos en los cómics No es una onomatopeya y me equivoqué Cuando vemos que en los cómics dicen boom boom o vemos que algo así ¿Verdad? O cuando es una gran explosión boom y vemos que dice splash y de todo un poco Entonces tweet and twat es nuestro amigo tongue twister tratando de mover su lengua ¿Verdad? Haciendo los sonidos de la T Así que ¿Qué nos está diciendo? El señor trabalenguas trató de entrenar su lengua a girar y retorcerse y ¿Qué? Tweet and twat Tweet and twat Ahí él estaba practicando para aprender la letra T Esto está fácil Lo vemos esta vez en inglés Mr. Tongue Twister tried to train his tongue to twist and turn and tweet and twat to learn the letter T ¿Preguntas, guys? Tell me No hay preguntas Vamos a ver entonces otra vez la pronunciación Mr. Tongue Twister tried to train his tongue to twist and turn and tweet and twat to learn the letter T Ahora sí, guys Vamos a buscar volunteers ¿Será que encontramos voluntarios? A ver, a ver Volunteers ¿Sí me dicen por acá? Excelente Entonces cuando quiera comenzar puede hacerlo Gustavo Gustavo ¿Le gustaría ¿Sí? Ahí voy Eso Muy bien ¿Será, será, será? Ay, 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 ay Creo que venimos Chai del last day ¿Será posible eso? ¿Será posible eso? Come on, guys Yo veo como que Gladys quiere ¿Será verdad, Gladys? Yo creo que Mr. Tonga Mr. Tonga Twister train his tongue to twist and turn and twist and watch His tongue His tongue Excelente To twist To twist and turn and turn Excelente And tweet And twat And twat To learn To leer The letter The letter T T Excelente Muy bien, Gladys ¿Pudimos decirlo? Excelente Thank you Ya sabe Otra cosita No me había fijado Pero tweet And twat Son burlas Se me había ido Tweet And twat Son burlas Ahí es cuando Pues prácticamente Le estaban haciendo burla A nuestro amigo Tonga Twister Qué barbaridad Tenemos de casualidad A alguien más Por acá Que nos quiera Tomar el challenge Así como lo hizo Nuestra amiga Gladys ¿Me? Eso, José José dice I was born ready Él nació Listo Ok, José Cuando quiera Lo vamos a intentar Eso Mr. Tongue Twister Tried To train His tongue To twist And turn And tweet And try To learn To letter T Excelente Muy bien, José Ya ve Que sí lo tenemos Muy bien Qué bueno Qué bueno A ver A ver ¿Será que tenemos Un last volunteer? Maybe yes Maybe no Alright En ese caso Está perfecto Vamos Como les conté Vamos a estar viendo El examen Del día de hoy Ya que ya tenemos A bastantes Personas conectadas Déjenme ver Sí Tenemos Sixteen Participants Ok, guys Ahora sí Welcome to all of you To your class Como estábamos comentando Hoy es la última clase ¿Verdad? Entonces ya mañana There's no classes ¿Qué es lo que pasa Por acá? Que es súper importante Que hayamos terminado La plataforma Mínimo El día de hoy ¿Verdad? En eso de Haber terminado La plataforma ¿Qué significa Haber terminado Exactamente todo Desde sección 1 Hasta sección 5 ¿Verdad? Eso es lo importante Por otro lado Hoy vamos a estar viendo El examen final Por eso no se preocupen Lo vamos a ver Todos juntos Pero antes de eso Porque pues la idea Es que manejemos De todo un poco Y para eso Miren Les voy a mostrar acá ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uy Deje de compartir No What's going on Aquí está Muy bien chicos La situación aquí ¿Qué es lo que vamos A comenzar a hacer? Es que vamos A escribir About something Ustedes ya están En pre-intermedia 2 Casi ¿Verdad? Ya la próxima El próximo nivel Estarán en El pre-intermedio 2 ¿Qué significa esto? Que ya vamos A comenzar a escribir Entonces aquí tenemos Unos temas Del que ustedes Pueden elegir El tema específico Del que quieran escribir ¿Qué va a pasar acá? Por ejemplo Déjenme ver Tenemos exactamente Tres, seis, siete Ocho temas Ustedes eligen El tema Que van a leer Pero esta situación Viene en grupos ¿Qué significa? Que ustedes Con su grupo Van a estar escribiendo Sobre el mismo tema Eso es súper importante Con todo el grupo Van a estar escribiendo Sobre el mismo tema Entonces Por ejemplo Yo estoy escribiendo Estoy en un grupo Con Alfa, Gustavo y Gladys Y los tres Y los tres decimos Bueno Vamos a escribir Sobre No sé A mí me gustan Bastante los autos I love cars Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todos Vamos a escribir Sobre autos No van a escribir Exactamente lo mismo Van a escribir Diferentes cosas Por ejemplo Pueden decir Que a ustedes Les gusta manejar Los autos Me gusta salir Y ver los autos De la calle Me encantan Los autos De color rojo ¿Qué más? Los modelos De autos Que me gustan Y pues Podemos incluso Hasta poner conceptos Y definiciones Al respecto De los autos Entonces La idea es Escribir Sobre algo Que nos encante En donde Todo el grupo Este de acuerdo Y vamos a hablar Sobre eso Por ejemplo Puede ser De que A mí me gusten Los autos Pero mis compañeros Digan No Vamos a hablar About fashion Style Beauty Sobre belleza ¿Verdad? Sobre moda Estilo Y belleza Entonces Ya comenzamos A escribir Y si yo necesito Ayuda Mis compañeros Me van a poder Ayudar ¿Verdad? Esa es la idea Para que todos Podamos escribir Algo con respecto A uno de estos temas ¿Qué temas Tenemos por acá? Tenemos Gaming Por si les gustan Los videojuegos Politics Por si les gusta La política ¿Qué más? Fashion Style And Beauty La belleza ¿Verdad? ¿Qué más? Food Comida Reviews Aquí podemos Hacer reseñas Si ustedes fueron A un restaurante Que les encantó Ustedes pueden Hacer una reseña De ese restaurante ¿Qué más? Cars Autos Love Amor Podemos hablar Sobre el amor ¿Y qué más? Specific Business Podemos hablar Sobre ¿Qué? Algún negocio En específico Está bien Por ejemplo Me gustan Los restaurantes Me gustan Bastante No sé Las 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 empresas Que se encargan De ayudar A las personas De brindar Un servicio Ustedes pueden Platicar Sobre eso Pero se tienen Que sentir Cómodos Con el tema ¿Cuánto vamos Vamos a escribir Que va a ser Un párrafo grande? No guys No tiene que ser Un párrafo grande Tiene que ser Lo mínimo ¿Cuánto tiempo Vamos a estar En esto? No más De 10 minutos Aquí vamos A estar Como unos 8 minutos En promedio La idea es Que escribamos Hasta donde lleguemos Y pues Podemos ver Si tenemos Algún problema De gramática O algo Pues yo les puedo Ayudar con eso Yo estaré pasando En cada una De sus Salas Y vamos a ver Qué tal ¿Verdad? Si tenemos Ahí alguna duda O algo Guys En este caso ¿Tenemos preguntas? Me gustaría saber Si tenemos preguntas Todo va a ser Individual ¿Verdad? O sea Solo escogemos El tema Individual Exactamente Exactamente ¿Por qué vamos A escoger Un mismo tema? Porque de esa manera Se pueden dar ideas En el grupo Esa es la finalidad Del grupo Así que Eso es lo único Pero escribir Ya ustedes solitos Pueden ir escribiendo ¿Cómo? Diche ¿No es en grupo El párrafo? Es en grupo El tema Por ejemplo Ajá Por ejemplo Yo voy con Gladys Gustavo y Alfa Y estamos los tres Los cuatro en un grupo Lo que sucede Es que todos Hemos elegido Este tema El de K-Man Pero no vamos A escribir juntos Cada uno Va a escribir Sus ideas Aparte Ya después Pueden comentarlas Pueden tener Incluso Las mismas cosas Si ustedes Lo quieren hacer Todos juntos Go ahead Está bien Pero la idea Pero la idea De que tengamos Mínimo El mismo tema Es para que se puedan ayudar Para eso Están los grupos Pero en un dado caso Ustedes quieren escribir juntos Háganlo Y me dicen Pero teacher Tenemos lo mismo No hay problema ¿Ok? Pero si quieren hacerlo individual Go for it También Pero el tema Si tiene que ir Todo el grupo El tema es grupal ¿Está claro chicos? Yes teacher Excelente ¿Alguna otra pregunta? Puede ser sobre el tema Alguna palabra por aquí No hay problema Háganmelo saber No questions Ok En ese caso guys Los estaría viendo Tenemos Ocho minutos Aproximadamente Para esto Los estaré viendo En Las breakout rooms Be enjoying Vamos Uniéndonos Eso Vamos Uniéndonos Muy bien Ahí vamos Vamos Karim Vamos Adonías Adonías A ver Gracias. 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 ¡Hola, hola! Hola, hola Karin. Hola, creo que se les cayó la conexión a las chicas porque estaban hablando normal, pero de repente. Ya no hablaron. Ok, ya vieron que tenemos los temas en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? De casualidad, ¿ya eligieron un tema? Habíamos elegido de los carros. Perfecto. Ah, está bien, entonces ya podemos comenzar a escribir. Para Gustavo y Eber, si tenemos problemas ahí con la conexión y el micrófono, podemos comunicarnos por el chat, ¿verdad? Una opción. En un dado caso, Karin, si usted necesita ayuda y pues no alcanza a escuchar a sus compañeros, me manda un WhatsApp, por favor. Y así de esa manera yo vengo y yo le puedo ayudar directamente, ¿le parece? Ok, ya sabe. Ok, ya sabe. Pudiéramos poner ahí también, este, que la comida rápida dañina. Ok, ya sabe. ¿Qué quiero? Estamos haciendo las oraciones. Estamos armando el párrafo. Excelente. No se preocupen. Yo aquí paso por si ustedes llegan a tener alguna pregunta. Ahí me la hacen saber. No se preocupen. Gracias. Ya saben. Está bien. Hola, teacher. No sé si está bien lo que escribí. Déjeme ver. Vamos a ver. Aquí lo veo. Plexi. Le leo o lo tengo que escribir. Oh, no, está bien. Ya lo veo por acá. I have a very nice car. It is a Kia SUV truck. It is great when I drive. I like to listen to music. It relaxes me and makes the trip more fun. Excelente. Me alegra, me alegra. En este caso. Yo escribí otra cosa. Ah, vaya. En el caso de fun, cuando nosotros queremos decir, ahí está ese detallito, ¿verdad? Cuando nosotros queremos decir más divertido, ¿verdad? Nos ha pasado que a veces queremos decir más divertido y aquí por eso tenemos more fun. La situación es que nosotros podemos hacer esta palabra que nos va a hacer escuchar un poquito más pro. Funnier. Funnier sería más divertido. Funnier. 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 Yo puse. I have black. The car. Nissan. Very good. But your color is delicate. Y es económico. Económico. Ah, muy bien. Puede decir que todo eso está excelente. También puede decir económico y si quiere decir que no es tan caro, no es tan, no gasta tanto, podemos decir and it is not expensive, ¿verdad? El expensive. Y también lo podemos decir que es que cheap, es barato, así que no tenemos que gastar mucho dinero en eso. Ahí está, otras palabritas para hacernos escuchar un poquito más. Ok, ya saben, ahí podemos irle agregando más cositas y pues ya voy a ver, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero en un dado caso, pues quieran que les ayude, me mandan un mensajito por WhatsApp y me vengo directo, ¿les parece? Gracias, profesora. Ya saben, keep going. Gracias, profesora. Ay, 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 Adonías, miren, nos dejaron por acá. Oh, sí, de verdad, no me había fijado. No, de hecho, creo que se acaba de ir su compañera. Sí. ¿Pudieron escribir algo? Pues, fíjense que solo conversamos sobre el tema que íbamos a elegir y pues nos quedamos así en silencio para trabajar individualmente. Ah, perfecto, perfecto. De casualidad, ¿tiene alguna pregunta con respecto de la actividad? Pues, fíjense que no, algunas complicaciones ahí con algunos, este, algunas palabras, pero trato la manera de ver si las ubico correctamente. Eso es lo importante. Ahí ya saben, cualquier duda, incluso cuando estemos de regreso allá, me la puede hacer llegar, ¿ok? Va, está bien, gracias. Perfecto. Our, our favorite restaurant, we, we recommend, we recommend, we recommend, we recommend, what is the name of the restaurant? Tuxan. Tuxan. Así. No. Like this. Sí, is. Is. Ya. Ah, ah, ok. Tuxan. Tuxan restaurant. Restaurant, you guys. ¿Cómo podemos explicar? Because. La ubicación. And the location. Es, ah, ¿qué se puede colocar aquí? Tuxan restaurant. ¿Y qué se puede colocar aquí? Centro Comercial Es que es exclusiva Sí El precio lo dice Pero es muy caro Sí Vale Otra idea Y ya estamos regresando A ver, a ver Ya regresamos Y ta-ta Welcome back Ya regresamos Listo Creo que me hace Falta unas dos que tres personitas Que todavía siguen en las Breakout Groups A ver, a ver si se vienen por acá Eso, ya tenemos a una mayoría aquí de regresa Eso, ¿cómo estuvo la práctica? ¿Cómo fue la práctica? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Muy bien Excelente Me alegra escuchar eso, Gustavo Vamos a ver por acá Ok Ya lo que estamos regresando Vamos a ver A ver, a ver Ahí ya estamos todos Perfecto Welcome back, guys ¿Cómo estuvo la última vez en Breakout Rooms? En este curso Prácticamente hoy Esta sería la última vez Que nos vamos a Breakout Rooms En este curso Ok, ya regresamos Perfecto Me gustaría Para comenzar ahorita mismo Me gustaría preguntarle a Néstor Néstor Please Give me a number From One to nineteen Del uno al diecinueve Eighteen Eighteen Me dice Vamos a ver Entonces En este caso Sería Esmeralda Y Gloria Chan, 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 chan Esmeralda Y Gloria ¿Será que nos comparten Un poquito De lo que lograron hacer? Ok, miss We are talking about Fashion For women Ok Recommendation To go to the beach You can wear a dress With sandals Or sport shoes We wear sunglasses And hat To go to work To go to work You can wear Formal clothes For example A black blouse With a skirt Or Pants And heels Only that Excelente Esmeralda De hecho Lo hizo super 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 Bien Me gustaron Esas recomendaciones Grupo y yo Gloria ¿Hicieron lo mismo Juntas O hicieron Separadas? Separadas Con el mismo tema Excelente Gloria Entonces ¿Visiera Compartir con nosotros Más o menos Cómo estuvo Su párrafo? Corto Pero seguro Teacher Me encanta ¿Visiera? ¿Visiera? I usually Do For example I go to the Shore I wear The dress Jacket Pants I go to the beach I prefer I go to Usually Shore Blues Tennis Tennis For example I go to The university I prefer I go to The Driving Driving I wear Jacket Dress Sondar Y Sondar Only teacher Wow Gloria Pues dijo bastante Yo pensé que me iba a decir Algo chiquitito Es que me abundó Teacher Eso es lo bueno Qué bueno Abundancia Sí Gracias a usted Gloria Lo hizo estupendo Y aprovechando Que la tengo por acá Give me a number From 1 to 19 Desde el número Del 1 al 19 Ahorita teacher Siete teacher Number seven Perfect Seven Excelente Gloria Thank you En este caso Vamos a ver Number seven Serían mis amigos Amanda Yolman ¿Están por ahí Amanda Yolman Yolman Excelente Excelente Entonces Pueden Comenzar No sé si lo hicieron Juntos Separados ¿Cómo estuvo ahí? Igual que el otro grupo Elegimos el tema Y cada quien hizo su Estupendo Su párrafo Su párrafo Super ¿Qué tema Eligieron ustedes Tienes chicos Talk About Food Food Oh I'm starting To get Hungry Estoy comenzando A tener Hambre Muy bien Chicos Pueden comenzar Quien quiera Primero Ok And si quiero yo The dishes Are Diverse In Our Countries And Cultures Around The world There Is Different Food But We All Eat Breakfast Lunch And Dinner Sweet Salty Spicy Full And Much More Aiding We Are Strong Grow And We Live Healthy Muy Bien Amanda Buen Párrafo Entonces Ahora Vamos Con John Teacher A mi Se me Complicó Un Poco Porque No Ya Pero Este Vaya Pues The Food Is Culture There Is A Lot Of Kind Of Food Around The World The Tip Food For Example The Street Food Is Of Daily Consum But The Most Important Is Eat Ok Muy Bien John De Hecho Es Un Buen Párrafo No Se Preocupe Estuvo Muy Bien Imagínense Los Que Me Vienen Diciendo No Teacher Es Que Hicimos Poquito Es Que Nos Pasó Esto Me Sorprende Yo Me Imagino Que Me Van A Decir Algo Chiquitito Pero La Verdad Pues No Ahí Lo Hicimos Super Bien Guys Excelente En Congratulations Ahí Felicidades A Todos Ustedes Me Encantaría Seguir Escuchando Claro Que Si Yo Me Quedaría Acá Escucharlos A Todos Me Encantaría Pero Por Cuestiones De Tiempo Motivos De Tiempo Nos Vamos A Ir A Lo Que Vinimos Que Vamos A Estar Viendo Un Short Review Vamos A Ver Un Corto Repaso Sobre El Examen Final Porque Pues Al Igual Estuvimos Viendo Ahí En Preguntitas Entonces Vamos A Ver Un Short Review Rapidito Sobre Final SEM Y A Ver Hasta Donde Llegamos Y Ustedes Me Van A Estar Ayudando Con Las Respuestas A Ver Qué Tal Si La Teacher Logra Alcanzar El Certificado No Ya No Alcanzo El Certificado Pero Bueno Se Vale Soñar ¿Verdad? Lo Importante Es Que Ustedes Si Lo Alcancen Vamos A A ver Ahí Está Cargando Flexi Ahí Va Ok Súper Porque Sí Ahí Está La Situación Que Vamos A Ver Esto Porque Tuvimos Unas Cuantas Preguntitas Me Gustaría Saber Antes De Todo Si Tenemos Preguntitas Extras Con Respecto Por Ejemplo A Algún Otro Ejercicio O A La Plataforma Como Tal Cuéntenme Aquí Estamos Para Ayudar Ok No Questions Perfect Entonces Solo Vamos A Estar Viendo Lo De La Plataforma Ahorita Miren Ya Les Comparto La Imagen Para Que La Vean Y Ya Estamos Miren En El Listening Part Yo Sé Que Esta Parte Del Listening Ya La Tenemos Más Que Lista ¿Verdad? Pero ¿Qué Nos Pide Acá? Listen To The Conversation And Select The Correct Answer Vamos A Escuchar La Conversación Y Vamos A Seleccionar La Respuesta Correcta En Donde Tenemos Cuatro Preguntitas Eso No Está Nada Mal En Donde Me Dice Catherine Has Brothers And Sisters También Me Dicen Por Aquí Nowadays Mark Is Living No Sabemos A dónde Está Viviendo Mark Actualmente ¿Verdad? En Estos Días Catherine Tiene Hermanos Y Hermanas ¿Qué Número Será El Número De Hermanos Que Tiene Catherine Ya Lo Vamos A Ver Sharon Usually Goes To The Gym Sharon Usualmente Va Al Gimnasio A Ver Cada Cuánto Va Algunos De Algunos De Que De Los Más Jóvenes Hermanos Y Hermanas Del Hombre Vamos A Ver Qué Pasa Están En La Escuela Tienen Un Hijo O Están Trabajando En El Extranjero Vamos A Ver What Happens En Este Caso Guys Vamos A Escuchar El Audio Súper Rapidito Y Luego Me Van A Ayudar A Responder Let's Listen A Ver Si Me Aparece Por Acá Oh Ahí Está Yo No Le Había Dado Y Voy A Compartir El Sonido Antes Para Que Ustedes Fueran Nada Nada Lo Voy A Pasar Entonces Por Acá Ay 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 No Tiene Que Trader En Escuchar Si Karim Creo Que No Lo Alcancé A Escuchar No 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 Ah Ok Pensé Pensé Que Si No Pues Pasaremos Al Siguiente Ejercicio Ay Aquí Está Listo Vamos A Escuchar A Ver En Que Carga A Ver Si Tomas Un Momento Tell me About Your Family Catherine How Many Brothers And Sisters Do You Have Well I Have Four Sisters Annette Sarah Jill And Liza Wow That's Great And Do You Have Any Brothers Yes I Have Three Brothers Ed Mark And Sam And We Eat Brothers And Sisters And My Parents How Fun It's Like Having A Party Every Night Yeah I Guess It Is Two Hi Mark Nice To See You Again Hey Where Are You Working Now I'm Working Full Time For A Newspaper I'm A Photographer There Wow That's Interesting Are You Still Living At Home No I'm Not I'm Living In An Apartment With Jim He's An Old Friend From School So You're Not Married No Not Right Now But I Am Getting Married This Summer Congratulations Thanks Tuvimos Dos Audios Seguidos A Ver Cuál Fue Nuestra Retentiva Entonces Guys Comenzamos Con Number One Catherine Has Cuántos Tiene Seven Seven Vamos A ver Si Es Cierto If That's True Seven Me Dice Serán Seven No le puedo dar Submit Todavía Ok Continuamos Nowadays Mark Is Living ¿A dónde Está viviendo Mark? With A Friend With Kevin Con un amigo With A Friend With A Friend Right Vamos A ver Nada Está Seguro Todavía Y ahora Si Vamos A escuchar El Siguiente Audio About Sharon Usually Goes To The Gym ¿A qué? Con Cuánta Frecuencia Das Ya Lo Sabemos Pero Es Un Review In G No How Often Do Do You Exercise Sharon Well I Go Jogging About Twice A Week Oh Really And Do You Ever Go To The Gym Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Muy bien. Aquí dice, Sharon usually goes to the gym. ¿Cuántas veces va Sharon? Ahí. Al gimnasio. Three times a week. Three times a week. Vamos a ver. We never know. Seguimos entonces con some of the men's younger brothers and sisters. Vamos a ver what happens. Ya la última. Listen to this, Kylie. It says here, In Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are twelve people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. And there we have it. Ya lo finalizamos, ¿verdad? Aquí nos estaba preguntando, some of the men's younger brothers and sisters. ¿Cuál sería la respuesta, guys? ¿Qué me dicen los demás? ¿Será así? Yes. Yes. Let's see what happens. Excelente. Miren, twenty-five out, twenty-five points. ¿Qué decía, Donías? Nada, teacher. ¿Qué pasó? No, aquí. No le escuché, no le alcancé a escuchar. Bueno, ni modo. No, fue un error de dedo y de aquel micrófono. Así me ha pasado. No se preocupa. No worries. Ok, continuando. Complete la... ¿Qué me pasa aquí? Complete the sentence with do, does, or will. Ya recordamos cuando utilizamos will, ¿verdad? Complete the sentence. Es curioso porque yo comencé leyendo acá en inglés porque dice complete las oraciones. Me sorprendí. Ok, tenemos will, do, and does. Number one. Tenemos, do you like to see a movie tonight? Sure. What time does it start? Ok, guys. Ok, guys. ¿Qué sería? Do, does, or will. Will do. Excelente. Acordamos que will lo usamos... Hay un recordatorio, ¿verdad? Uy, no se ve. Creo que no se ve. Qué raro. Ok, un recordatorio es que will lo utilizamos para... Ahí se ve. Lo utilizamos para hacer preguntas, ¿verdad? En las que no sabemos y que nos van a responder. Entonces, ahí está will. ¿Verdad? ¿Te gustaría ver una película esta noche? Ahí está. Perfecto. Number two. Do you like horror movies? Not, not really. ¿Qué pasa aquí? ¿Le agregaríamos do, does, or will? Do. 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 Let's see what happens. And then number three. What kind of music? Your friend Ricardo like. Rock and classical, I think. ¿Cómo que? Does. Ahí está, rapidito. Cortito, pero preciso, ¿verdad? Would, do, and does. La segunda parte, esta creo que la vimos nosotros rapidito en clase. Esta era complete the following conversation, ¿verdad? Use the present continuous of the verbs. Aquí ya nos dice que completamos las siguientes conversaciones usando el presente continuo de los verbos. Como por ejemplo, how is your sister? Aquí nos decía study these days. Nosotros hacíamos que la versión fuera ya completa. Una oración con presente continuo. Ahí sería, is she studying these days? ¿Verdad? Todo con el presente continuo. Is working? Is he waiting? Is coming, right? Entonces, ahí está. Muy bien, guys. Pasamos a la siguiente parte. Let's see what happened. Y aquí ya tenemos the letter B. Complete conversations. Ay, ¿será que vamos a lograr? Oh, no. No, no, no me ha pasado acá. Ok, me ha pasado por acá. Creo que tengo que dejar de compartir. Qué barbaridad. Y ahora sí, now it's working. Ay, 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 guys. Problemas técnicos going on here. Qué barbaridad. Ok, en este caso, ya que veo que, pues, tenemos un buen uso de la plataforma. Ahí está, ya se arregló. Tenemos un buen uso de la plataforma. Ya esto es pan conmigo. Me gustaría saber, antes de continuar, ya que tenemos ahí unos cuantos minutitos libres, si tenemos algún ejercicio de acá en específico que quisiéramos ver. Antes de, pues, que se nos vaya el tiempo y nos lo veamos. Así que, ¿hay alguno en específico, guys? Ok, en este caso, pues, continuamos. ¿Qué nos dice? Choose the correct word. Vamos a escoger la palabra correcta, ¿verdad? Tenemos a J does every morning before breakfast. Tenemos yoga, football, and jogging. ¿Qué será, guys? Tell me. What do you think it is? Yoga. Yoga. Ah, let's see. Ok, ahí tenemos yoga. Luego tenemos number two. How often do you swimming in the summer? Go, do, and play. ¿Qué me dice? Go. Exactly. That would be go. Then we go to the number three. I sometimes play with my friends. En este caso sería in-line, skating, aerobics, or baseball. Baseball. Baseball, ¿verdad? Es un deporte ya en grupo. Let's see how it goes. Y miren nada más. Correct. 25 out of 25. Excelente. Y vemos the final part. The reading. Esto ya lo conocemos. Esto ya lo vimos all together. Oh, no. Oh, no. Me confundí. Me confundí de artículo. En este artículo lo vamos a leer y vamos a corregir las respuestas. Aquí son cuatro preguntitas. Por ejemplo, me preguntan en high school, Audrey Tautau. ¿No es Tautau? Tautau. Creo que es Tautau. Bueno, en este caso, Audrey at. Tenemos aquí, in-plays, on-television, or in-movies. Para esto, estamos viendo justamente para acá. Y pues, aquí vemos que me dice in high school. Vamos a hacer un poquito de lectura escaneada. Me dice in high school. Ella nació en 1978. ¿Verdad? Aquí está la palabra high school. Aquí tenemos que leer, ¿verdad? Voy a quitar un poquito de esto. Listo. Entonces, aquí vemos que Audrey at in-plays. Dice que ella actúa en-plays. ¿Será que lo tenemos? Sí, lo tenemos. Ahora sí, seguimos viendo. Many Americans like the movie. En este caso. Seguimos viendo y por acá tiene que aparecer algo relacionado. Oh, justamente por acá, ¿verdad? No, ¿verdad? Este es el otro. Este como acá está hablando de United States. Ay, ay, ay. Sí, dos párrafos antes, al final. En este caso, sería, ¿qué sería? ¿Qué piensan? Amelia. ¿Sería Amelia? Sí. Oh, ahora ya todo tiene sentido. Porque acá está hablando de que fue muy popular en muchos países, incluida Estados Unidos. Por eso es que dicen que many Americans like the movie Amelia. Oh, thank you guys. ¿Ya ven que para eso estamos todos juntos acá? Luego seguimos con Audrey at in three movies. Y en, puede ser, in 2001, 2003, or 2002. ¿Qué me dicen, guys? 2003. 2003. Let's figure it out. Vamos a ver si es así. Y en la última, pero no la menos importante, in her movies, Audrey usually speaks. ¿Qué habla? ¿Qué, qué idioma hablará? In French. In French, right. Porque ella es de Francia. Y le damos submit. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Sí, 25 out of 25 points, guys. Miren, ya con esto tendríamos completada la parte del examen, ¿verdad? Aquí ya estamos listos para solamente recibir el certificado. Estaba facilísimo. Guys, ya saben, cualquier pregunta, cualquier cosa, incluido el día de hoy, me la pueden hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Para finalizar, para concluir, decirles que fue un honor para mí estar con ustedes acá y, pues, platicar con ustedes, compartir día tras día. Así que, pues, esperaría volvérmelos a encontrar en un futuro. Fingers crossed. Y, pues, espero de que ustedes hayan aprendido bastante durante estas sesiones. Y sigan aprendiendo, guys. Keep going. Ya saben que acá siempre van a tener una amiga, aparte de una maestra y cualquier cosa en las que ya les pueda ayudar. Don't hesitate to tell me. No duden en decirme. ¿Ok? Time for your work, teacher. Thank you, teacher. Oh, thank you, guys. Thank you, teacher. Thank you, teacher, for the best. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, teacher. Sí, ya esta es la despedida del día de hoy, pero, pues. Oh, salida de despedida. Salida, no, pues, ahí vamos a hacer la salidita. La práctica. La reunión virtual. La reunión virtual, exactamente. Muchas gracias, Liz. Una consulta. ¿Y cuándo empezaría el otro curso? Eso, esperaría que un laxo no más de dos semanas. Ya en más de dos semanas, ya deberían estar en el siguiente. Ah, ok. Tal vez no los han llamado todavía, pero es because of that. Es por eso. Ok. Creo que ya están mandando mensajes para la siguiente, ajá, para el siguiente módulo, porque me mandaron mensaje que, que tenían que mandar la información ya para el siguiente. Sí, exactamente. Ya viene para el siguiente módulo, así que no se preocupen. Algunos ya les apareció, algunos otros les va a llegar en el futuro, chicos. Pero sí, muchas gracias, chicos. Espero vernos muy pronto. Ya con esto, pues, me destino. Así que cuídense. Say, have a good night. Gracias. Happy good night. Ok, take care, teacher. Thank you so much. Cuórtese bien, teacher. Ustedes también. Bye. Bye. Ok, teacher.